Cuando yo, cuando yo me muevo Cuando yo me muevo Tú pierdes el control Y así vivimos esta situación Cuando me muevo pierdes el control Y así vivimos esta situación Si me muevo Y así vivimos esta situación Cuando me muevo pierdes el control Cómo te hago perder el control Si yo quiero Sé lo que quieres si me miras así Cómo me muevo sé que te haces sentir Sé lo que quieres si me miras así Si me muevo Tú ya lo sabes Que yo quiero Tú me miras Yo me muevo Tú ya lo sabes Que yo quiero Tú me miras Yo me muevo Sé lo que quieres si me miras así Cómo me muevo sé que te haces sentir Sé lo que quieres no me mires así Si me muevo Tú y yo, juntos Tú y yo, juntos Sé lo que quieres y me mires así Como me muevo, sé que te hace sentir Dilo que quieres, no me mires así Como tú quieres que te haga sentir Sé lo que quieres, no me mires así Como me muevo, sé que te hace sentir Dilo que quieres, no me puedes mentir Cuando me muevo, no puedes resistir Sé lo que quieres, no me mires así Como me muevo, sé que te hace sentir Dilo que quieres, no me mires así Que ya me voy Dilo que quieres, no me mires así Como tú quieres que te haga sentir Como tú quieres que te haga sentir Que ya me voy ¡Gracias!